y toda la producción ok, vamos a hablar justamente de eso quienes son los impedidos por culpa del paro de trabajar gente de farándula, vamos a ver el primer caso de Anthony Swap como lo anuncié al inicio del programa el iba de Guayaquil hasta Machala, pero en media vía no le dejaron pasar y casi que lo c***o vivo veamos ni los famosos lo dejan pasar este es Anthony ah, Anthony ah entonces no venga todos ustedes quieren trabajar y comer todos ustedes quieren trabajar y comer todos ustedes quieren trabajar y comer bueno, realmente es evidente el hombre fue a trabajar denle mucha chance para trabajar pues tiene que ganarse el pan de cada día está bien como todos nosotros ya basta por favor hagan su paro o su vuelta pero den chance al trabajo no nos mochen no nos corten no nos amarguen de las manos porque hoy por hoy vamos a una tienda y compramos qué cosa no hay ni huevos a 25 centavos ¿cuánto le costaron a ellos los huevos? huevos a 25 centavos no hay hierbita y nos van a tocar comer huevo peruano exactamente y albahaca peruana no hay ni zanahora, ni zanahora blanca, ni zapallo alguien que me explique el tema de los huevos o sea, ¿por qué se acaban los huevos? ¿qué tiene que ver los huevos con el palo? no crees hay huevos aquí en Guayaquil también hay huevos de Guayaquil o sea, hay gallinas es que la especulación en el momento que hay palo la gente especula por todo oye, un dólar de queso un dólar de queso te dan lo que antes te daban por 10 centavos lo mismo de siempre este tema es como en la pandemia que se acabó el papel higiénico nadie sabía por qué se acabó el papel higiénico es que, bueno, estábamos en casa más tiempo, más seguido de Baja Gaño pero bueno, realmente esta situación es incontrolable para todos yo tuve un retraso pero fatal, vía perimetral la cosa está muy complicada el hecho de que alcemos la voz está bien lamentablemente no todos tenemos representantes en estas manifestaciones y es un grupo el que está de cierta manera pidiendo justicia para los ecuatorianos pero así mismo se está impidiendo que podamos trabajar la idea de estas manifestaciones debería de ser centrada en que se haga de manera más pacífica de tal manera que nosotros no seamos los que tenemos que salir a trabajar los que tenemos que llevar el pan a la comida no seamos perjudicados en todos los aspectos se retrasan las cosas no podemos ir a trabajar el tema de los alimentos es una locura y hay que poner un alto un poco de conciencia de que si queremos el bien común tenemos que buscar una estrategia para que pueda llegarse a un consenso y que el presidente también o sea tome en cuenta las peticiones que está haciendo la comunidad indígena y así mismo todas las comunidades del país porque no solo Ecuador somos indígenas habemos negros cholos mestizos blancos todos estamos siendo afectados y que esta representación que la está haciendo el grupo indígena sea tomada en cuenta pero para el bien común no solo de un solo sector totalmente triste ver la pérdida económica que ha tenido nuestro país justamente ayer veía reportajes de los miles y millones de dólares que se ha perdido en flores que se ha perdido en el sector agrícola que se ha perdido en el sector de la leche es terrible ver cómo votaban un reportaje exactamente el tema de las leches porque no pueden almacenar la leche ya que no se puede sacar pues por las manifestaciones entonces les toca almacenarla y ya no hay espacio para almacenamiento y se veía cómo votaban los litros y litros y mientras tenemos que pagar 4, 5, 6 veces más mientras acá estamos pagando por todo más caro las flores como se han dañado los vegetales como se han podrido y no han podido ser consumidos por los ecuatorianos entonces es una pérdida millonaria para nuestro país por eso es que de alguna manera también sabemos quienes nos levantamos y decimos no por favor está bien manifiestense protesten todos rechazamos la situación en la que nos encontramos también en el tema económico y político pero hagámoslo de una manera en que podamos trabajar en que no perdamos la producción y no perdamos más económicamente en nuestro país ese es el pedido que particularmente como ciudadana hago a aquellos que están manifestando en estos momentos lamentablemente no se puede hacer una protesta sin que no haya pérdida lamentablemente no se puede hacer una protesta sin que no se pare un país porque entonces ya sería simplemente una mesa de negociación con unas personas de acuerdo lamentablemente a quien le tiene que importar solucionar este problema para que esto no se haga una bola más grande es a los que nos gobiernan al señor de los zapatos rojos elegimos para que nos represente aquí vamos a tener que lamentablemente seguir viendo como votan las cosas como se pierden como no podemos llegar a nuestros trabajos pero el que no llora no mama si el país no se levanta si el país no grita si el país no lo hace ver el señor presidente no va a reaccionar porque hemos visto durante todo este tiempo que han venido hablando de todas las formas y él ha hecho caso omiso él está preparado viendo quien compra banco el pacífico quien hace todo este tipo de situaciones y ahora y ahora resulta que también dicen que este paro es una cortina para que el narcotráfico pase y pase por allá otros dicen que es una protesta porque le ha puesto un alto al narcotráfico en fin dicen tantas barbaridades pero quienes se meten la mano al bolsillo y saben que no nos alcanza para mantener a la familia sabemos realmente cual es la realidad de esta situación ojalá que a este señor prenda la televisión y vea como tiene un país que es lo mismo de tener una casa desordenada y haga algo para que esta situación no sea una bola de humo incontrolable ok quien quiera leche igual que me avise yo tengo en mi casa vámonos ahora con oveja negra señores oveja negra se la sacó bonito en medio paro también para que no lo quemen vivo también iba a una presentación en otra ciudad quiere saber que hizo para poder esquivar el paro ruédeno que problema me va a dejar pasar para llegar a ver si llegamos a santo domingo o si nos toca regresar pero de aquí en este tramo en este paro pacífico vamos a pasar y vamos a hacer una canción dice así el que se la sepa el que se la sepa que la cante carro, casa, plata y cadena esto es lo que quiere la mujer de esta era carro, casa, plata y cadena quiere un regalito para su cartera uy ella chino no quiere vamos a alegrar el dinero que Dios me lo bendiga ahora si a tu la abrimos nario es mi malito que me tiró esa raza es mi lazo mafilón salas mis padres son de salite nosotros no lo confundamos de salite si que ya saben ¿cuál es su nombre? no tengo nombre bueno estamos con sin nombre pero no solamente Oveja Negra y Anthony Suá la han tenido que ver negras señores porque en Quito también se vivieron momentos de tensión ahí está cuando Firulay en medio de la protesta iba marchando y de repente la historia cambió según la información que nos ha llegado acá calientitos Firulay se habría escapado de sus dueños para irse a marchar a favor de nuestro país ahí lo vemos y tres doritos después esta es la historia de Firulay terminó derechito camino al hospital realmente preocupados por la situación de este perro Reinaldo ¿qué se sabe hasta el momento? por supuesto mira a la redacción a la redacción de la que le entiendo nos llegó a esta información de última hora resulta que Firulay ahorita está fuera de peligro pero como es un perro necio rebelde y que esos que son cachudos se volvió a escapar así que está nuevamente tras la busca porque ahí quiere marchar vendría acá a Guayaquil es lo que se dice está viniendo a Guayaquil exactamente estuvo en recuperación se recuperó ya prácticamente de todo pero un día salió por la ventaja y dice otra vez viene corriendo acá porque quiere quiere dar sus quejas y la darle a Cinta Vitero entre querida alcaldesa no sé qué es lo que pretende pero viene para Guayaquil ¿sabes qué? he visto el video más de mil veces y créeme que en medio de toda esta situación estas cosas son las que de repente te alejan un poco de la realidad ¿no? Firulay con su palito tan tierno también se une a la marcha se une a la marcha pero mira esas son las cosas que impulsan de repente desde casa ¿no? el perrito también al ver la situación no se quiso quedar de lado y también se sumó y salió mal parado pero ya viene Guayaquil algunos lagrimógenos le debe haber caído al pobre que lo mandaron así pero ¿sabes qué? llegó al hospital por asfixia dice pero ¿sabes qué? o sea ya hablando en serio el tema de las paralizaciones este lado y lado que se están irrumpiendo muchas normas ¿no? se tiran las dos lagrimógenos ya hay vandalismo que te roban yo escuchaba que ya hay tres tres fallecidos justamente por esas manifestaciones y te roban ahora se roban y lamentablemente no porque si hay que destacar que existen muchísimos ecuatorianos que salen a las calles a pelear por lo que no está haciendo falta o sea nuestra situación es crítica totalmente pero asimismo los delincuentes aprovechan el momento para el vandalismo para robar y es allí cuando la policía está centrada en las manifestaciones donde ciertos sectores quedan desprotegidos y es allí cuando van y desmantelan los locales y los centros comerciales donde el microempresario que tiene su negocio pequeño que no lo tiene asegurado como el banco de Guayaquil del banco de Pichinchi y demás que pueden recuperar lo que han perdido no lo pueden recuperar entonces hay tantas cosas que no están ahí es cuando a uno le molesta y yo digo si estamos protestando supuestamente en contra de algo ¿por qué dañar a los más pobres? ¿por qué? exacto ¿por qué materse con los más humildes con los más pobres con los emprendedores? y con firulantes es más tenemos que unirnos nosotros como pueblo como ciudadanos en defensa de aquellos que menos tienen para que no les toquen sus cosas para que no les entren a robo para que realmente podamos cuidarnos los unos a los otros como debería ser y no atacarnos entre nosotros mismos eso creo que debería ser la actitud de nosotros como ciudadanos y bueno en este caso de firulantes pues no no sabemos realmente quién es el propietario de firulantes de qué lado estaba firulay porque firulay va con palo está con nuestro pueblo indígena ¿de los vándalos o del otro lado? ¿por qué lleva el palo firulay? es la pregunta por si acaso él va con su palito para no, no, no para mí hubo protesta con banderita con grito con ladrillo yo creo que firulay era vándalo ¿por qué firulay lleva el palo? para mí que firulay es el mismo que se robaba en días pasados el pan ¿te acuerdas? que salía robándose el pan que salía robándose para mí que es el mismo y es el mismo que estuvo en las marchas del 2019 es el mismo ok